Bueno, muy buenas a todos, nuevo videoblog. En este caso lo que vamos a enseñaros es cómo trabajamos la parte aerodinámica con deportistas. De hecho, que en este caso estamos preparando para el Campeonato del Mundo Máster. Hoy tengo la suerte y sobre todo la especial colaboración de mi compañero Javier Sola, donde os mostraremos un poquito en qué consiste este tipo de trabajo. En concreto, hoy vamos a desarrollar la parte de aerodinámica. Vamos a hacer estudios de aerodinámica para tres deportistas en concreto este año. Uno de ellos es Juanjo Sola, otro es Mario Fernández y otro es Fran Salido. Así que nada, dentro vídeo y comenzamos. Bueno, ya estamos aquí con mi compañero Javi, estamos aquí con Juanjo. Ahí al fondo, no sé si se ve, tenemos aquí a Mariette y a ver si que cojo aquí. Ha salido también. Vamos a hacer ahora en concreto, sobre todo con el Notio, que es un dispositivo que nos permite medir CDA. Aquí tenemos a Kiko y aquí tenemos a Mariette. Ahora no echamos una foto. Bueno, una foto, sino que está saliendo el vídeo, Mario. Ah, eso. Saluda, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos a enseñar un poco cómo se hace el trabajo ahora un poco más a nivel metodológico, sobre todo de las mediciones que utilizamos, qué programas utilizamos y a partir de ahí ya, pues bueno, qué datos sacamos, qué conclusiones sacamos para tomar decisiones, para si cambiamos algunos puntos en las medidas o cambiamos aspectos a nivel de posicionamiento también, porque no todo está en las medidas, sino también en la propia posición del deportista y en poder secuenciarlo. Así que nada, ahora voy a ver un poquito lo que es el trabajo con Javi. Sí. ¡Suscríbete! Y también estamos haciendo ya cambios en la posición un poco de Mario. Aquí Juanjo también con unos pequeños cambios que pronto tendrá también la nueva. Ahora mismo, quizás, el más rápido es Vitoria Corsa, el fin. Esos detallicos, chicos, para los que queráis aprender de neumáticos, ¿eh? Sí, lo voy a echar un buen ojo. Porque ahí viene todo explicado con distintas presiones. Bueno, Javi, mientras los chicos están aquí haciendo ya mientras las mediciones, cuentan un poco cómo es el proceso un poco a la hora de hacer un bike fitting, sobre todo afinar a nivel aerodinámico. Pues va dando vuelta aquí de 500 metros entre las dos rotondas a la velocidad más estable posible. Y se descarga el archivo, se sube, siempre con sensor de velocidad y se hace una estimación del CDA, vaya. ¿Qué cosas podemos medir a través de este tipo de plataforma, Javi? Pues coeficiente aerodinámico, luego se puede comparar materiales, un casco respecto a otro, o incluso tipos de ruedas, todo eso se puede comparar. Sí, vamos, que podríamos decir que aunque la crono la gente diga que hay que trabajarla, que también hay que optimizar mucho todo el trabajo previo y, sobre todo, evolucionarlo año a año, ¿no? Eso es. Ahí anda un poco la historia. Bueno, pues vamos a esperar que vengan todavía de hacer bastantes pruebas. Estamos haciendo ahora unos pequeños cambios y tenemos aquí asistente de lujo también, a nuestra querida Olga, que ya la tuviste en el canal. Y vamos a ver también un poco las conclusiones que sacamos después del día de hoy. No me para ahí, hombre. No me para ahí. No me para ahí, hombre. Estás ahí, cierra el hombro, métele una gasquita, a ver cuánto pasión le metes. ¿Eres capaz de eso? Bueno, ya hemos acabado prácticamente por hoy ya de comprobar las medidas de todo para la UCI, si Dios quiere, así que nada, ya con esto ya prácticamente día concluido. Bueno, pues ya estoy viendo todos los señores por aquí, ya vamos a probar, ya por hoy vamos a acabar sobre todo el tema de la aerodinámica, seguiremos todavía viviendo obviamente porque llevamos la preparación de ellos y a partir de ahí vamos a ir trabajando, así que nada, espero, esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle a like y ya sabéis que me podéis seguir en próximos vídeos. Hasta luego.